A ver, miren, aquí estamos, este, bueno, estaba mi hermana porque no lo hiciste, estamos, digo yo. Mi hermana en el día de ahora me hizo pastelitos de papa, iba a decir tamalitos, pero no los tamalitos, ya los comimos. Y aquí, miren, este, vamos a servir el plato y mi hija hizo espagueti con carne molida. Y ya está la olla frijolera, que estamos cocinando frijoles, y esta lleva papa frita, está picosa la salsa, segura? Le puse un chile, no picó? Ok, vamos a quitarlo de aquí porque esto no va, está el picado de repollo. Que le puse está el repollo? Repollo, tomate, tomate, zanahoria y limón. Ok, miren, aquí está la salsita. Y esta es comida de salvadoreña, pero yo le voy a poner queso seco encima. No pica la sal, digita papa. Yo le voy a poner queso seco encima. Ok. Y ya que vas a la refe, tráeme la cola de champán que está abierta, por favor. Ah, miren, mi hermana tiene aquí este, ella no lo, ella hizo aparte de ella de espinaca. Espinaca, ¿con qué le pudiste la espinaca? Tomate, pinde verde y... Cebolla. Miren, ahí lo sé, ella le puso esto. Y a los míos le puso papa. Bueno, es de nosotros porque aquí no es solo para mí. Vamos a compartir también. Con... Con la teoriza. Ya está. Y mi hermana Teresa. Vamos a llevar al trabajo. Ya no se canso ya que está montada. Ya que estoy a embarrar. A ver, ¿a dónde meten todo? Sí. Ya, comienzo. Ya estuvo. Y sin faltar, el veneno para el hígado. La colación. Para los riñones. El veneno para los riñones. ¿No vas a tomar nada vos? Agua. Y aquí este hizo este. Miren como taquito dorado. Ay, Dios santo bendito. Este va a ser nuestro refrigerio. ¿Por qué esto? Que es refrigerio porque al rato da más hambre. Unos tamalitos de papa. Pasteles. Pasteles. Pastelitos. Tamalitos. Ay, no. Y sigo con tamalitos. Señor. Y yo, ¿qué onda? Como que no he comido tamalitos. Está. Ahí está. Ahí está. Va a abrir uno mi hermana. Mira. Esa es. Espinaca. Espinaca. Se parece a la mora. Espinaca. Y los millos. Les voy a abrir uno aquí. Está aguado con leche de salsa ya. Miren, estos se llaman. Este, son papas fritas. Miren, ¿quién está aquí? En mi recámara. En mi cama. Miren. Tengo esos muñecos. Ah. Ay, no. ¿Y qué está haciendo usted, mi amor? Ay, ¿por qué me mira así? Dígale. Hola. Suscriptores de mi abuela. Dígale. Hola, suscriptoras y suscriptores de mi abuela que ven su canal de YouTube. Dile, no olviden dejar su dedito arriba y su comentario y suscribirse si no estás suscrito. Ahí está en mi camisa. Miren, la peluda. Yo la ve ahora. Voy a acomodar la ropa. Y les quiero mostrar este, el, el, ¿cómo se llama? El, el pantry donde almaceno mi comida que compramos con mi hija. Ayer fuimos a comprar este, unos, unos, este, ay, no sé, ¿cómo se dice? Que se ponen ahí para, para acomodar mejores la despensa, tanto en la refri como en el pantry. Así que les voy a mostrar. Solo voy a poner esta ropa al clóset. Y le hola. Caca, caca, caca. Caca, caca, caca. Caca, caca, caca. Miren, este es mi pantry. No está aquello que se diga 100% organizado. Pero hago lo mejor. Miren. Estas cositas las ordené en Marshall. Y me salieron bien baratas. Y hablo despacio porque mi hermana está durmiendo en la sala. Y está en el sofá. Se acaba de dormir en la siesta. Estas cositas, miren, las compré en Marshall. Estaban en la, en el área especial. Las agarré por. Solamente 8 dólares. Y las usé aquí, miren, para poner mi, este, las cosas de tambuel también. Las cosas de, de. Condimentos, pues, están estas, miren, ordenamos ahí con mi niña. Y ordené también, ah, perdón, compré esto. En la refri, con la refri, aquí tenemos queso, queso fresco, panela, queso para sándwiches. Este, estos snacks de mi hija, queso para hacer tacos y queso para hacer pupusas. Y este, compré estos contenedores. Están en especial también. Compré, compré estas especialmente para el agua. Se lo voy a mostrar, sí. Estas son especialmente para el agua. Miren, estas también las agarré bien baratas. Estas las agarré por. Estas las agarré por 3 dólares. 3 dólares esta. Y esta, esta sí me costó 8.99. Esta la tonta. Y también estuve agarrando esta otra. Miren, esta es especialmente para gaseosas. Estas. Que vienen 2 en 1. Estas sí las agarré a 10 dólares. Estas dos vienen así pegaditas. Y se ahorra bastante. Se ahorra bastante espacio. También. Tienen mis hijas. Tienen aquí las bebidas. Así esta, miren. Estoy encantada de estas. Me gustaron. Y esta también, estas. Y esta de los huevos. La voy a escopar aquí para que vean bien. Esta de los huevos. Mi hermana mayor me las compró también. Esta sí no sé cuánto la agarré. Pero en la misma tienda que las agarré. Agarré yo estas. Me las agarré. Y agarró esta ella. Para los huevitos. Miren qué bonita. Bien bonita. Y vamos a poner de regreso esto. Que está un poquito más ordenado el refrigerador. También están estas. Miren de la medicina. Que es una de las mismas. Pero estas son más grandes. Esta está más grande y esta más pequeño. También me gusta porque dan vueltas. También prácticos. Para cuando uno busca la medicina. Y volviendo al área del pantry. Me gustó. Cómo se ve. Cómo está esto. Mira. Bien bonito. 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 Y lo más bonito. Que me salió económico. Porque como mi hija trabaja allí. Me dan descuento por ella. Yo tengo la tarjeta de empleado de ella. Y me ahorré 6 dólares en toda la compra. Y pues yo antes. Ahí tengo el video. Como compré estos. Estos contenedores en Walmart. Están bonitos. Me gustan y todo. Este. Falta uno más. Son 3. Pero esto me voy a salir con estos. Y ya estoy comprando estas otras también. A esta ya le quito el precio. A mi hija. Esta las agarramos para poner los chips. Esta creo que te voy a tener el precio. Porque no lo quité yo. Esta como me costaron. Ay espérame. No lo puedo ver. 3 dólares. 3 dólares. Y aquí está donde son. Este galletas. Este. Como pancitos. Como ustedes pueden ver. Las galletas. Y esta esta otra también. Que aquí la tienen. La pusieron a mi hija. Esta costó. 4.50. También. Y estas las tienen. Mi hija puso. Sus granola bars. Para. Para que se vean más ordenadito. Se miran más bonito. Como pueden ver. Ahí está este. Y ya estos. Estos que están aquí guindaditos. Estos ya se los había dado. Mi hermana. Teresa. A mi hija grande. Como este otro. Tengo la comida de los. De la gatita. Mira. Ahí le puse filtro. Mejor para el video. Estas. Este para la. Y aquí está. Y aquí está. Miren. Para que vean bien. Este otro. Este se lo dio mi hermana. Mi hija.